Amigos, este pequeño detalle para ustedes es deseando que esta Navidad reine la paz en sus hogares y que este año venidero venga cargado de alegrías y bendiciones. Son nuestros mejores deseos de tus amigos, Corset Negro. ¡Feliz Navidad! Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Un clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soldado, no se irá mañana. Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, ríemos ahora. Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Todos despiden el año con un abrazo y un beso y yo me quedo llorando cuando se va el año viejo Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno, porque a mí nadie me da el besito de año nuevo. Se baila y no me da el besito de año nuevo. Se baila y no me da el besito de año nuevo. Cuando escucho un villancico a mí me dan ganas de llorar Recuerdo aquellos diciembres, los tiempos viejos que no volverán Recuerdo cuando era un niño a mí me daba felicidad Cantando junto al pesebre los bellos cantos de la Navidad Y no volverán, ya no volverán Esos tiempos viejos no vuelven más Ya no vuelven más, ya no vuelven más Los diciembres viejos no vuelven más En el cielo de Belén hay un lucero brillando En el cielo de Belén, el niño ya va a nacer San José lo está esperando En el cielo de Belén Y ya vienen los pastores con su regalo de fruta y miel En el cielo de Belén La Virgen está rezando y los pastores con su regalo de fruta y miel La Virgen está rezando y los pastores con su regalo de fruta y miel Y ya vienen los pastores con su regalo de fruta y miel En el cielo de Belén En el cielo de Belén El año ya muere de viejo compadre Demos gracias a Dios que otro año ya viene Si en este no ha pasado nada compadre Que el año nuevo traiga más ilusiones Cuando se va acabando el año compadre Hay que olvidar las penas y los rencores Y con el año que comienza compadre Renace la esperanza en los corazones Viva la alegría Que siga la fiesta Que si un año se termina Hay otro que ya comienza Viva la alegría Que siga la fiesta Que si un año se termina Hay otro que ya comienza Música Viva la alegría Que siga la fiesta Que si un año se termina Hay otro que ya comienza Música Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejo Porque me ha dejao cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejo cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Gracias!